Gloria Trevi está de regreso en Estados Unidos con su tour de conciertos Isla Divina. ¿Cómo les adelantaba? Pues la Trevi promete que hará que el público deje el estrés y sobre todo esos malos momentos durante dos horas y medias de un show inolvidable. Pues ella mismo ha anunciado que va a interpretar todos sus éxitos en un espectáculo con un gran despliegue tecnológico y también efectos especiales y que así va a sumergir a sus seguidores en un viaje con destino a una playa paradisíaca. Venga, vamos a escuchar más. Una preparación increíble, es más, es el vestuario, son las canciones, los arreglos nuevos porque de repente si voy a cantar este pelo suelto, la quiero, como estamos en Isla Divina, la quiero que sea muy tribal. Entonces es trabajar con todo eso, trabajar con las coreografías, encontrar a los coreógrafos. Pues trabajar con todo eso y también ha adelantado que su vestuario va a dejar a muchos con la boca abierta. Tendrá unos 14 cambios durante el concierto, 14. Su primera presentación va a ser el 13 de agosto en San Juan, Puerto Rico y va a cerrar su gira en la ciudad de Miami. Gracias. 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 Gracias.